Aquí estoy para ustedes. Bueno, pues ojalá que cuando por delante vuelva a su casa, ¿verdad? Pronto. Nadie sabe. Hay que fluir un día a la vez. Sí, así es. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy. Es un recorrido por lo espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, todos somos personas espirituales, realmente. Lo que hay que distinguir, lo que es espiritual y lo que es religioso, que la gente suele confundir. El concepto religioso es una creencia o la forma en que tú miras la vida espiritual. Y obviamente es muy maravilloso, gracias. Es muy maravilloso porque si no fuera por la religión, viviésemos como en la selva. O sea, la religión nos da estructura, nos da líneas, nos da límites, nos da orden, pero también nos limita y nos encasilla. Como todo en la vida. Es como, por ejemplo, como yo tengo ahora mi taller y de hablar de las energías femeninas y masculinas, la forma en que tú creas que es lo femenino te va a encasillar a una conducta y una forma de moverte en la vida. Por ejemplo, las feministas radicales, su forma de ver, la energía femenina y masculina, la hacen actuar de una forma que ellas entienden que las beneficia o las agrede. Pero al final todos somos espíritu, energía, luz, amor, conciencia, materia. Y eso es inevitable hasta para te o el que no cree. O sea, una cosa es que tú puedas no creer en algo y otra cosa es que exista. O sea, el hecho de que tú no creas en algo no quiere decir que no va a existir porque tú no lo quieras creer. Pero al fin y al cabo todos somos espíritu. Lo que está sucediendo a nivel genérico es que las personas estamos tan conectadas a lo material. Por ejemplo, aquí están todos con un celular. Menos tú que me estás mirando. Gracias. Como estamos en un corte, están conmigo. Se llama un boche fino e elegante. Yo porque los conozco, me siento, Charlie no está aquí, que es mi amigo también, me siento en la autoridad de dar un boche fino. Mira como él dijo. Y ellos siguen, mira, Carlos sigue. Habló. Es que tengo vergüenza. Sí, pero tú estás trabajando también. Sí, pero tú estás escuchando, pues sí, en el tema. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Oh, de lo ateo, del espíritu, de la religión, de la diferencia entre espiritual. Fíjate que interesante. Yo estoy relajando, claro, porque es una chanza. Pero eso es el pan diario. Pero es eso, porque estamos tan conectados con lo material. Lo que yo tengo que hacer ahorita, mi responsabilidad de tratar, del invitado de ahorita, que no estoy conectado con la información que la vida me está trayendo ahora. Con el aquí y el ahora. Con el aquí y el ahora. Mi sensación, qué estoy sintiendo con lo que Dominique me dice. Tiene que ver, o sea, porque nada es casual. Todo el mundo es importante. Mira, la señora vino. En vez de yo no mirarla, que me trajo el cabello, gracias, o sea, ella me está haciendo un servicio. Yo tengo que estar consciente de esto que está pasando en el momento. Y eso es despertar. ¿Y cuándo la gente puede darse cuenta que está viviendo en otro momento que no es el presente, que está en el pasado o en el futuro? Cuando vives estresado, preocupado y las cosas te duelen con frecuencia, no estás conectado contigo. Por eso la mayoría de la gente se estresa, tiene insomnio, tiene problemas de salud de cualquier tipo, estomacales, gastritis, dolor de cabeza, o sea, somatiza todo lo que el cuerpo no puede sostener. Cuando el cuerpo está enferma, la más mínima cosa es hay una emoción que yo no la puedo sostener continua. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que hacer un par y sobre todo a la juventud que cree que la vida es eterna y que los dolores no van a llegar nunca y que el cuerpo es infalible. No es así. Hacer una conciencia de que estoy vivo, de que estoy ahora, de que este es mi mejor momento de la vida porque estoy aquí. Ahorita yo no sé qué va a pasar. Y el ayer ya pasó, o sea, que tampoco tengo control de eso. Hace como dos años, una niña de 10 años me dio la lección de vida más grande de mi vida y fue eso mismo que tú dijiste. Y esa señorita que está sentada ahí, Maya, le dijo a mi otra hija, tú vives en estrés en tu vida porque solo estás presente del pasado y ansiosa por el futuro. Vive el presente. Entonces, yo me volteé y yo dije, pero ella está vieja. Y este pedazo de gente dando un consejo no era a mí. Y yo de ese momento lo cogí para mí. Pero es que eso es realmente, los niños están mucho más conectados con el ahora. Fíjate que el niño, tú le dices, vamos mañana a la heladería. ¿Qué es el mañana? El niño no sabe, el niño dice, pero hoy el helado. Ah, por eso es que te meten en esa presión. Vamos, vamos. Porque ellos no, nosotros domesticamos a los seres humanos a vivir una vida, ay, mala, mala, una vida muy mala porque al final, ¿qué está pasando con la mayoría de la humanidad? Se está matando, vive estresado, vive enfermo. No vive feliz, no está en su plano de felicidad. Vive con una dieta, con un estrés porque no quiere su cuerpo, no quiere el trabajo, quiere más dinero, quiere vacaciones, no le gusta el pelo, no le gusta la piel, o sea, vive con un estrés. ¿Cómo funciona este tema del taller, Dominic? Del tema de ser una acompañante espiritual, ¿cómo se acerca una persona a ti? ¿Cómo tú lo acompañas en ese proceso, digamos, ese despertar? Mira, yo tengo muchos años en el camino espiritual, yo pertenezco a una escuela de crecimiento y de un linaje, pues, vamos a decir, ese del Maestro Jesús, es el linaje del amor, que viene el camino de los esenios, y este camino es un camino de la autorrealización, o sea, es de tú agarrar y decir, bueno, yo tengo defectos, tengo, que no son míos, se incorporan, pero mis virtudes y mis valores son intrínsecos, que es como dice en la Biblia, hechos a imagen y semejanza de Dios, y ¿qué es Dios? Perfección, ¿verdad? Todo lo hermoso, y entonces, ¿y dónde está lo malo? No, lo malo, lo malo, que a veces resulta ser muy bueno para uno, sí, porque a veces teniendo dolor y viviendo sufrimiento nos despierta y nos mueve, todo es como lo mires, entonces eso, son energías que vienen y van, por eso en un momento tú tienes pique, pero tú no vives con el pique, el pique entra dentro de ti, pero no te controla, te controla en el momento que entró, que tú lo permitiste, porque tu mente estaba allá arriba o allá atrás, en el pasado o en el futuro y te agarró despistado, pero te lo por seguro, si en este momento, si tú realmente estás consciente, presente aquí ahora y vengo yo y te digo, mira hijo de tu madre y te insulto, tú dices, pero esta mujer está loca, pero tú agarras y te sientes y dices, no, ella está haciendo algo raro, esto no es normal, en vez de tu reacción y decir, mira, y contestarme, si te agarro desprovisto, obviamente tu reacción va a ser, ¡guau! sin el proceso reflexivo, digamos. ¿Por qué? porque el ego viene y te dice, tú te vas a insultar y esa tipa, ¿qué se cree? Y viene, tú reaccionas porque la gente le llama instinto, pero eso no es un instinto, el instinto es netamente de supervivencia, es vida o muerte y si yo te insulto, yo no te estoy matando. Entonces, ¿qué sucede? como uno vive en ese estado constante de la cabeza allá y la cabeza atrás y la cabeza adelante, tú no estás en tu centro y todas las cosas maravillosas que la vida siempre quiere darnos a nosotros no las puede, no las percibe, pasan, pasan relaciones, pasan trabajos, pasan vivencias, pasan programas, pasan experiencias, conversaciones, transformadoras, nutritivas y no las asimiles hasta que llegan los golpes de la vida y viene de repente y te da un sumón porque la vida dice hermano, pero si tú no lo entiendes por la buena, yo tú vas a tener que jamackear y a veces te pasa, por ejemplo, vamos a un caso tan sencillo para llegar a lo del acompañamiento para que la gente entienda la importancia de trabajarse espiritualmente, no religiosamente, espiritualmente y religiosamente también porque ejerce un rol muy bonito y yo estoy totalmente de acuerdo, es que tú tienes patrones, o sea, tú vienes con una herencia de linaje familiar y también de tus padres o quien te haya criado, la forma en que te criaron, que te genera sentirte incapaz, sentirte capaz, sentirte amado, no amado, aceptado, no aceptado, rechazado o acogido, o sea, ahí viene toda una serie de creencias y mentiras personales que tú tienes de ti y qué pasa, vas a traer todo en tu vida lo que te invite a mirar eso, relaciones de mujeres que te pegan cuernos, que te abandonan, que no te quieren, que no te acogen y viene una y viene la otra y viene y tú dices Dios mío, pero tú has harado. ¿Y cómo se para eso? Bueno, primero haciendo, primero no culpando a nadie ni culpando a ninguna de las mujeres que han pasado tu vida, Rebe, gracias porque tú me estás enseñando que yo no me amo lo suficiente como para que tú veas mi valor porque tú no puedes enseñarle a nadie con la boca, yo soy valiente, pero por detrás, tú, cada vez que viene un reto, tú achicopalándote. Entonces tu lenguaje no es coherente, claro, porque tú quieres valorarte, pero en el fondo no te lo crees porque hay una mentira personal, hay una creencia arraigada en ti que tus símbolos de amor, que son tus padres o los seres que te criaron te metieron en la cabeza. Algo tan sencillo como tú decirle a un carajito, mira esa carajita, mira cómo bailas, no va a servir para nada, relajando, yo no sirvo para nada, yo no, ¿qué va a hacer con los hombres esa mujer? ¿Se va a regalar, se va a entregar, se lo va a dar por batata, se va a meter con un hombre casado? ¿Por qué? bueno, estoy hablando llanamente para que lo entendamos, es así. No ve sus valores. No ve sus valores, no es preventivo, que tú, la batata subió, que tu papá, tu papá habla así. Gracias. Dominic, vení escuchándote que te amo, espérate, cállate, te amo, te amo. Si te agarra atrás. Pero agresiva. Me hubiesen dicho que yo no venía, porque yo no tenía ganas de venir. Se le están activando las clarencias, muchachos. Desde el ritmo del sábado, esa hermosura, mira, siempre, por esa buena energía que tú siempre has transmitido, tú siempre has tenido esa apertura, de esa dulzura, desde esa época, que tú eras pequeña, yo también, entonces nos veíamos porque tú empezaste en televisión pequeña. Y venía escuchándote hablando de esa energía. Hay personas que inmediatamente son como un imán para ti, con el sentido opuesto, que tú sabes, que tú la ves, inmediatamente te repelen. Y tú dices, me pasó una vez con una persona que dije, es una lagarta. O sea, tenía la cara de lagarta. Y yo decía, es que me da lagarta por todas partes. Y yo dije, señor, tengo que quitar y darle una oportunidad. Y con el tiempo, al final, lo malo es que era lagarta y media. Entonces, ¿cómo? Es un día de tus instintos. Exacto. ¿Cómo entonces, cómo tú te puedes sentir alertada o sí? ¿Cómo hacerle caso a todo eso del instinto, de las energías? Porque es como una alerta. ¿Cómo tú puedes darnos testimonio de cosas que sí te han sucedido a ti? Que ya tienes un camino mucho más exhaustivo, profundo, en la espiritualidad y en las energías de saber, hey, esto es una alerta para ti, para alguien que nos esté escuchando y que vea a alguien con cara de lagarta. Mira, hay algo que no miente es el corazón. Pero la gente no quiere hacerle caso al corazón porque tiene miedo a ser herido. Tiene miedo a, no confía en su corazón porque nos venden tanto el amor de novela, el amor, la amistad, la amistad de Disney, y de la amistad que el hombre no te va a traicionar, que todo es de color, idealizar, que obviamente nos domestican de una forma y nos hacen creer que la vida es de una forma que cuando, cuando yo quiero llevarme de mi corazón me da miedo, no confío. Entonces, no confío en mi corazón y quiero llevarme de la mente porque tengo que pensar lo que es mejor para mí. Pero el corazón no miente, hay algo que es una corazonada, cuando tú conoces a alguien del corazón sabe y te dice si no y no ni siquiera tienes que preguntárselo y también la gente se atrae por vibración y también a veces no quiere decir que si tú atraes una lagarta tú eres lagarta, no. ¿Qué es una lagarta? Yo no sé, porque la lagarta es maravillosa, yo no sé, porque a mí me encantan los lagartos y traen muy buenos augurios, pero estoy siguiendo tu lenguaje. Yo tengo uno conviviendo en mi habitación, tiene como una semana y no sé quién sabe. Yo tengo tres. Los lagartos traen buenas nuevas en mi habitación. Yo no estoy caminando ahí le digo ¿de qué trae? ¿embarazo? Cuando yo me... Tengo tres en mi habitación que llaman lagar. Yo le tengo nombres, lagar. Yo no sé si es verdad, pero yo soy de la que me encanta todo. Los animales son animales de poder. Esto es en la línea chamánica y cada animal tiene una medicina, o sea, es una energía, es un mensaje. Pero por el simple hecho de aparecer, de tu vez... Estar muy en contacto. Tú no ves que a veces que a ti se te aparece mucho un animal, hasta... Mucho lagarto. Hasta en una... Lagartijas en mi habitación. ¿Tú dices que vas a la embarazada? Pero ya yo no. No, haya quizá otro mensaje, pero me pasó a mí de verdad que cuando yo me embaracé de Gaia, yo acababa... Yo tenía como tres semanas que venía de la luna de miel con mi amado exesposo y cuando yo hago así... El que lo vi ya el fin de semana. Bello, hermoso, muñeco. El hombre que más he amado en mi vida. Yo lo amo con locura. ¿Cuál es el solo ser mi esposo? ¿Eh? No, mi esposo. ¿Y te cayó un lagarto arriba? No, no, no. De repente entra en la habitación y yo dije, estoy embarazada. No, yo me voy a recoger. Y al otro... En mi habitación hay tres. Señor, letriquizo que viene. Me comenzó la náusea y yo dije, no puede ser. Me dio muchísima risa, pero yo dije, yo no sé si el lagarto vino a traerme el mensaje, pero lo voy a coger como un mensaje. Porque a mí me encanta, darle sentido. ¿Y los gatos? ¿Qué quieren decir los gatos? Bueno, los gatos son maravillosos. Yo soy gatera, mi hija también. Los gatos son animales de una ánima muy grande, son animales muy evolucionados. Vienen a recoger, a transmutar las energías. Por eso los animales, los gatos, se te suben mucho, por ejemplo, se te acuestan. Cuando hay mucha densidad, paran mucho el rabo, es recogiendo. ¿Tienen conductas? Sí. Son grandes transmutadores de energía. Todo el mundo debiese tener un gato en la casa y cuidarlo bien. Él es avisor, te avisa cuando hay movimientos de energía densas, cuando hay entidades en una casa, te lo avisa también. ¿Debemos tener siempre un animal en la casa? Yo sí, yo creo en eso. La gente del campo dice que tú tienes que tener... Te me vas a tener que invitar más a menudo porque yo no he podido desarrollar mi tema. Gracias. Dominic, oye, decían que él normalmente, mi papá decía, siempre es bueno, pero es que le tienen miedo a los ratones. Siempre es bueno tener un gato y en mi casa siempre hubo varios. Por si la muerte llega, te lleva un animalito y no un hijo. Entonces tú lo tienes ahí. Pero quería... No, eso es un mito de... De las cosas. Pero quería preguntarte... Cuando la muerte toca, toca. ¿Qué significaba? Dicen que cuando un lagarto te cae encima es un embarazo, que por eso dice si alguien se te cayó encima, y yo dije, yo tengo tres. Y yo, pues señor, la voy a poner una aventura. ¿La embarazación tiene que ver con quién? Pero Dominic, vamos a volver al tema. Gracias. Gracias, porque el lagarto me ha distraído bastante. Gracias por el lagarto. No, pero un animal de poder muy hermoso. Bueno, hablando de lo de las energías de las personas, es bueno identificar que todo el mundo te trae una información. Muchas veces puede ser de amor propio, muchas veces cuídate, muchas veces hay personas que inconscientemente buscan ayuda agrediendo, es su forma de llamar la atención, pero una forma también de tú poner límites, o sea, que me pase en mi vida que yo dejo que me agredan, necesito poner límites, o sea, todo el mundo te trae una información, por eso es muy importante que cuando vivamos cualquier experiencia, por más mínima que sea, con un amigo, con un trabajo, con un jefe, no busquemos responsables y culpables, sino, ¿qué me está trayendo? ¿Cómo me siento con esto? Porque, por ejemplo, si un jefe te habla mal o algo y de repente tú te sientes humillada, desvergonzada, o sea, que te dan una sensación y dices, pero es que esto es tan raro por un boche que me ha hecho un jefe, entonces, alguna información te está trayendo en ese momento de tu vida que no tiene que ver con el jefe, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con cómo tú te sientes con personas con poder, si tú te sientes minimizada, entonces, ahí tú lo primero que piensas, ¿cómo yo me siento? No, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me insultó? ¿Qué se cree ese tipo? No, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento desvalorizada, humillada? Por ejemplo, los que están en política, yo que trabajé mucho ese tema detrás de cámara, el asesoramiento y la parte energética del político, que es la parte que más se percibe en la ciudadanía, aunque no se le da un lenguaje, el político puede transmitir un ay, yo voy a ganar, pero por dentro no se lo cree, ¿y qué le está diciendo inconscientemente al votante? No vote por mí, porque yo no soy buena, yo no es verdad que lo voy a hacer bien, yo tengo un terror que me estoy muriendo, pero por dentro, en tu mente, tú sí, aquí arriba, tú sí, pero tu energía no es, y la gente dice, yo no sé, pero me gusta más el otro, y quizás tú tienes las mejores condiciones, entonces, tiene que ver mucho con tu energía, y la energía es un lenguaje que no entra en el campo verbal, por eso, cuando llega una gente a un sitio que todo el mundo le atrae, la mira, como un imán, sí, puede ser la belleza, puede ser muchas cosas, porque hay técnicas de anclaje para tú atraer a una persona, pero no es solamente te ancla en algo bueno, puede venir aquí una mamazota, una algodona de estas mujeres, y de repente no te atrae algo, tú la miras, te transmite algo negativo, te transmite algo, o sea, algo que no es positivo, o sea, los anclajes no necesariamente tienen que ser que te atraes, porque yo me siento así, porque yo lo miro así, porque según yo lo miro, es como yo me miro, y eso es sumamente interesante, porque estamos siempre juzgando, criticando, mira como el mundo se ha tornado un mundo hostil para todo el mundo, las redes se han vuelto un espacio de guerra, donde todo el mundo se está protegiendo de qué voy a decir, del qué dirán, de todo, porque es un espacio hostil, donde la gente vierte su frustración, su envidia, su rabia, porque se mira así, entonces tú eres un estímulo para mirarme mal, no para mirarte mal. Y con eso del estímulo, ahí voy, entonces básicamente uno de los principales problemas que tú has visto en la sociedad de hoy es que la gente se ha dedicado a dejarse estimular, y a no pensar necesariamente en lo que sientes, y no actuar en base a esos sentimientos que confunde quizás con emociones, y no a pensar y a ver hacia adentro y entender el por qué. Yo creo que la mayoría de la gente no se conoce lo suficiente, no se ama lo suficiente, le han dicho lo que es. Por ejemplo, yo agarro y te siento, ¿quién eres tú? Y tú vas a, probablemente, a tomar patrones de lo que tus padres te han dicho que tú eres. Hablarse del trabajo, de lo que hago. De lo que hago, de lo que tu papá te ha dicho que tú eres, porque es tu vínculo de amor, porque es tu autoridad, y como si él te dijo que tú eres bueno, tú crees que tú eres bueno, pero quizá todo tu comportamiento no es de una persona que se siente que hace lo bueno, porque hay otras cosas. Entonces, no es lo que dice mamá, no es lo que dice papá, no es lo que dice la gente, es lo que tú crees de ti. Por eso, la mayoría de las personas, ¿cómo me pasó a mí? O sea, yo tuve que reconstruirme en mi vida en un momento dado a través de uno palo que la vida me dio maravilloso, me dieron palo por todos los lados y yo me vi rota. Y yo dije, ok, yo me voy a reconstruir, pero ¿cómo me voy a reconstruir? Aceptando como soy, mirándome mejor, amando mi cuerpo como es, que no es el patrón de la nalga, de la cintura, de lo que socialmente es aceptado, los estándares. No, es mi cuerpo, es mi útero, es mi piel, o sea, es mi pelo, soy yo. Yo no necesito que nadie me diga que yo soy bonita, me encanta que me lo digan, pero para yo creérmelo no necesito que tú me lo digas, porque yo me siento bonita. No porque soy bonita, es porque todos somos lindos, somos hermosas creaciones de Dios, con miles de valores, que la gente no lo ve. Entonces, si tú no te ves a ti mismo, ¿cómo tú vas a dar lo que no ves? Eso es así. Tú vas a dar lo que crees que tú tienes, por eso tenemos la sociedad que tenemos, la gente con un miedo terrible de ser. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que pide la sociedad? Esto, esto, mira a Maribel con ese afro hermoso, ella tuvo que romper patrones sociales para ponerse su afro, porque hace 10 años ese afro era mal visto, y quizá ella se sentía, no sé, de alguna forma, bueno, me lo pongo o no me lo pongo, quizá su personalidad. No, yo lo tenía desde los 16 años. Imagínate, pero tú sabes lo que te ha costado. Pero yo sí he cogido pelotaza. ¿Ves? Claro, pero eso es parte de su visión, de amarse, de decir, no, 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 yo me amo, porque ese es mi pelo, no es ni bueno ni malo, es pelo. El mismo. O sea, no es de que es bonito o feo, es pelo, este es mi pelo, hay días que se reseca por la hormona, a mí no me importa, ese es mi pelo. Claro. ¿Qué voy a hacer con él? Dime. ¿Lo voy a poner? Mientras no se caiga, que peinado. Y si se cae, pues el cráneo, tengo que ver. No ponerse gorra como aquel. Con quitarme todo el pelo. Bueno, pues quítatelo. Entonces, para ir terminando, porque ya me están diciendo que esto se acabó. Y que tienes que volver para que nos des el tema de los políticos. Tienes que poner un cemento como haga doña Angelita. Bueno, pues ya pídeselo, papi, ya. Claro. Pero lo importante aquí es que entendamos que dependientemente de lo que nos dediquemos a la política, al arte, pues a lo social, a la administración, a la espiritualidad, como yo, todos tenemos que mirarnos con amor, entendernos, conocernos, explorarnos, entender que yo puedo decidir ser político hoy, pero mañana no. Y yo sigo siendo Charlie, yo sigo siendo Solineo. O sea, yo no voy a dejar de ser un ser humano. Entonces, yo no puedo creer que yo soy el político en mi casa, en el baño, haciendo el amor, en el trabajo, en el micrófono. No, yo soy un ser humano primero. ¿Qué hay adentro de ese ser humano? Es el que yo tengo que conocer. Es el que yo tengo que amar, porque al final las cosas van y vienen, el dinero va y viene, la gente va y viene, pues tú y yo. Y ese es el que yo invito, que la gente conozca, que la gente tiene derecho a ser feliz, a estar bien, a sanar sus creencias, a vivir una vida mejor. ¿Qué hay idealismo? No, vivimos en un planeta escuela bastante pesado, pero yo soy testigo de que se puede vivir bien, porque yo, yo vivo bien, yo soy muy feliz. Y yo como mujer de 44 años me siento plena, con mis momentos de debilidad, de confusiones, porque soy humana. Pero tenlo por seguro que lo que me ha costado, pues a veces la gente me dice, ay, tú transmites una paz, y yo por dentro, eso me ha costado. Eso no es de que, que, ay, Dios me trajo un... Que sin gluten. Yo llegué así. Exacto. Yo me levanté y dije, guau. Como en el listo, una bendecida de Dios. Afortunada. Una bendecida. No, eso es una construcción mental, emocional, espiritual, de aceptación, de camino, que todavía sigo recorriendo. El acompañamiento espiritual para terminar es una... No es un coaching, no es un acompañamiento netamente psicológico, es yo acompañarte con mi energía, con mi historia, que he caminado durante 24 años, de entender que tu camino también es mi camino, porque todos estamos conectados, donde tú eres un alma, y yo lo que vengo es a darte herramientas para que tú puedas irte explorando, conociéndote, mirándote, trabajándote, tú. Y luego vamos mirando al mundo alrededor. ¿Para qué? Para que tú te ames más, te aceptes, para que enfrentes la vida y la veas, pues con mayor herramienta, porque el que va con la mano pelada frente a la vida, se lo come el tigre. Sí, sí. No es fácil. Entonces la idea es tener herramientas para tú saber qué pasa, por qué pasa, entenderlo mejor, abrazarlo, liberarlo. Hermano, vivir en paz, porque se puede vivir en paz en la tormenta. Dominic Fuentes. Dominic, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Pues mi amor, no voy al teléfono para que no me enamore. Me encantó. ¿Te enamoran como quieras? Bueno, los tigres no cojan eso. Así que dicen las mujeres lindas. ¿Cómo dicen? Para que no me enamoren. No, yo relajando. No, una mujer bella. Pero son datos, se han visto casos. No se ríen. Se han visto casos. No, yo relajando. Gracias. Gracias. No, el Instagram, Dominic Fuentes. No, mis posteos no son para nada estimuladores en el aspecto La gente se entiende. Son, no, bueno, déjenme en relajo. Déjame para yo liarme, ¿sério? ¿Por qué me vas a coger? Déjenla hablar. No, Dominic Fuentes, Dominic de Dominicana sin Ana, en las redes sociales, si por ahí nos ponemos en contacto, si yo veo que es serio, que tú realmente lo que quieres es una consulta, yo también no. Déjalo claro el asunto. Era relajando, pero no me quería ir así. Era un rato para llamar la atención.